Se va yendo la tarde para darle paso a la noche de hoy, domingo 6 de junio 2021, este es Silo de Silitev para el mundo entero. Se va la tarde, se va yendo la tarde para darle paso a esta noche de hoy, domingo 6 de junio 2021, este es Silo de Silitev para el mundo entero. En el día número 40 del paro nacional, aquí pues la gente en bicicletas, en motos, en este inicio de la noche de hoy, domingo 6 de junio 2021, este es Silo de Silitev para el mundo entero. El cable en este momento operando, no sabemos por qué, si se vea parado a las 6 de la tarde, que ahí parece que se va a parar, no, sigue, sigue el cable operando normalmente. Ah, pero ya se paró, Silo de Silitev para el mundo entero. Los parallones de Cali está lloviendo, hay tempestades, hay rayos, miren con ustedes, observenlos. En este inicio de la noche de hoy, domingo 6 de junio 2021, este es Silo de Silitev para el mundo entero. Recuerden que el día de hoy se contagiaron 24.050 personas y fallecieron 539, por eso es de vital importancia que usemos tapabocas para disminuir la agresión de Japán. Espectacular inicio de esta noche de hoy, domingo 6 de junio, con un aguacero que se aproxima, como ustedes pueden observar allí, miren, en los parallones de Santiago de Cali. Es la noche de hoy, domingo 6 de junio 2021, hacemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia, recuerden que hoy fallecieron 539 personas en toda Colombia y es de vital importancia que les vemos. Este sí lo es Silitev para el mundo entero. El rayo de los truenos. Escúchanos. Los truenos. Habían caído hace rato en el atardecer algunas gotas de lluvia, pero se habían escondido, pero ahorita parece que sí va a residiar la lluvia. Así lo es Silitev para el mundo entero. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy domingo 6 de junio 2021. Se aproxima pues una fuerte aguacero acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Esperemos que no vaya a afectar a nadie con desbordes de quebradas o deslizamientos. Desbordamientos. Sí lo es Silitev para el mundo entero. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy domingo 6 de junio 2021 en el día número 40 del paro nacional en Colombia. Bueno, que pasen una buena noche. Usemos tapabocas para inminuir la velocidad de la pandemia. Nos estaré volviendo más adelante con más videos para todos ustedes. Buenas noches para todos. Sí, lo de Silitev para el mundo entero. Hoy se presentaron dos y quinientos treinta y nueve fallecimientos. Bueno, lluvia es la que va a caer. Agua es la que va a caer. Sí, lo de Silitev para el mundo entero. Hoy 6 de junio 2021 en este anochecer acá en la ciudad de Cali. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.